¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Final Fantasy V en el último episodio! ¡A lo mejor es en la posada! ¡Y seguiremos lanzando nuestra aventura! ¡Las flores púrpuras que crecen en la montaña norte son venenosas! ¡Aquí está el Papa! ¡Shh! ¡Excelene! ¡Sinclencarte en la puntaña, ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Sinclenco en la puntaña! ¡Sinclenco en el camino, sin papa! ¡Sinclenco en la puntaña! ¡Felicidades! ¡Sinclenco en la puntaña! ¡Un premio en la puntaña! ¡Vamos a castrarlo! ¡Felicidades! ¡Como has conseguido un mapa del mundo, una vez de! ¡Pulsa el botón R para echarle un vistazo! ¡Los caballeros lo hacen a dos manos...! O... ¡Estoy hablando de la vida de... a dos manos! Un dragón del viento y hierba de dragón. Si le pones las manos encima, nadarán cenguiles. ¡Ey! ¡Usted, buen señor! ¡Tiene un pasadito secreto por ahí! ¿Qué esconde el señor de la posada del bar? ¿En serio? ¿Nos quedaremos sin saberlo? Nos quedaremos sin saber qué hay detrás de esta posada. ¡Vamos de compras! Vamos a por la magia... ¿Esto es nivel 1? ¡No vendéis mucha magia! Ah, bueno. Es algo. Equipamiento. No quiero que os voy a hacer esto. No, 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 no. Esta es la larga... ¡Y ya está! ¡Escudo de... ¡Wow! Tengo... ¿Puedo mejorar bastante mis defensas? ¿Puedo mejorar bastante mis defensas? ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, ya tenía un escudo de bronce! ¡Derp! ¡Es igual! ¡Optimizar! 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 ¡Nadie quiere los bastones que he comprado! ¡No importa! Como digo, no tengo problemas económicos ahora mismo. Venid aquí simplemente para obtener información. Hace 50 años los dragones del viento cayeron en las guerras. Solo queda el detalle. ¿Qué? ¿Venid al cementerio de barcos? ¿No seréis fantasmas, verdad? ¡No! Pero poco nos faltó. Aquí podemos descansar. ¡Estoy sano! Podría usar la postada. ¡Son 10 kilos de nada! ¡Buenas noches! ¡Hoy haremos esa montaña del norte! Final Fantasy 5 no te lleva de la mano a donde tienes que ir, como Final Fantasy 1. Porque quiere darte libertad para hacer lo que te de la gana. Y esto se nota mucho en la parte final del juego. Donde... Del mismo modo que en Final Fantasy 6 existe el mundo de la ruina y hay un montón de cosas opcionales. Y cuando quieras puedes ir a por Kefka. En Final Fantasy 5 ocurre algo parecido. Y en general el juego te da mucha libertad. Y si... Quieres que digas... ¡Hey! ¡Ahora tienes que ir aquí! Pues... No te lo van a decir. Los lagartos de la manzana es que hiberna no odian el frío. Te dan información. Los NPCs, por supuesto. Pero... El reino de Valsh está al sur, más allá del mar. Usan una máquina para potenciar el cristal del agua. ¿Demos de tenerlo? ¿Cómo se llega a Valsh? Está al otro lado del mar. En Barcos es un viaje corto, pero sin viento ya no zarpan naves. Mmm... Y tampoco tenemos a Siltra. Faris. Lo siento. Sí, güey. ¿Están kan 2002? ¿Y akrés? ¿No podemos hacerlo con él? Sí, para mí. Por tierra ni por mar... Y así os trata el juego. El juego trata a sus jugadores como adultos responsables. Que no necesitan que les cenden la manita. Y ahora, ¡vamos a por un dragón! Una menos. Si vas a trasero recibir al hielo, creo recordar. Yahuweta, si, walk at the day, le no level up. Galus también. Debería haber comprado objetos, concretamente aunque es algo una tienda de luna, pero... ¡Eh! Me acabas de dar una. Golpe preventivo. Vale, entre Xavi y Farif se encargan de uno. Vale, no es más rápida ahora. Hielo, el de atrás. Yahuweta. 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 Tenemos dos magos negros. Dos magos híbridos. Yahuweta, si, walk at the day... Quiero que... Ups, lo tengo equivocado. Quiero que Farif aprenda la habilidad de a dos manos. Es lo que me interesa de caballero. Lena y Galus van a estar... Básicamente, intercambiando magias hasta que saque más clases mágicas. Y Xavi, quiero que aprenda un montón de cosas de ladrón. Para la utilidad, ya habéis visto Gbéco o Básila que atrevo! Es que Ups se sin Found was the ôt. ¿El juego no es muy largo? Creo que se lo dijo. El juego no es muy largo, es más largo que la F1, seguro. Pero, ¿te da mucha libertad para hacer cosas? No tienes por qué hacer el cien por cien del juego. Pero, ¿cuántas más cosas hagas? Los que exploran serán recompensados. Y este juego te recompensa bien. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Es lo que ha pasado? ¿Es lo que ha pasado? ¿Qué tal? Que no... No importa. Está muerto. Tendré que serán débiles a fuego. Está muerto. Creo que las babosas eran débiles a fuego... Creo que las babosas eran débiles a fuego.... No puedo creerlo... ¡Irón la Marqueta! ¡Y listo! ¡Aquí lo que he dicho! ¡Como esta! ... ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Suscríbete y activa! ¡No voy a dejar los detalles! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y nos dejamos! ¡Suscríbete y nos vas a ir! ¡Vamos! ¡Suscríbete y nos vemos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Alguien está siendo deimbordante-es. Hay que continuar con nuestros nuevos. ¡Claro! ¡Da ta 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 ta! ¡Da ta 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 ta! ¡Ahh! ¿Aguantad eso? ¿En serio? ¡Estoy bien! ¡Muy bien! Bueno, para la próxima ya sé de hacer como el todo. ¡Tiii! ¡Din! ¡Adiación de Nero de Profección! Aprende a correr, y ya puede correr sin necesidad de ser ladrón si quiero pegarme un turbo. Le doy tal de magia negra nivel 2 y al de magia blanca nivel 2. Tienen ambos magia negra y magia blanca al todo? Vale, ha empezado a subir la de nivel 3. Cuando tenga la de nivel 3 ya le cierre alternando. ¡Adiós! ¡Biom! ...Esto es sospechoso. ¡Esto! ¡No se ve! ¡Oh! ¡Tumbas! ¿Débiles a electricidad? ¡Sí! ¡Wow! ¡Me sorprende que solo viendo al enemigo ya sepa identificar la electricidad! ¡No os toquéis las flores púrpuras! ¡Son venenosas! ¡No se envenenan! ¡No queremos acabar envenenados! ¡No! ¡No queremos parar! ¡Vamos! ¡No quiero hablar! ¡Ahh! ¡Fahrid no lo ha matado de una! ¡Ah! ¡Esterá en la back! ¡Contará esto como Backろう! ¡Oh! Bueno, no importa, no. ¡Ese va... No, me quedo nada más ahí... ¡Hasta ahora! ¿No? ¡Oh! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Aquí estás llevado más dinero al canal! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Puedesortar un camino a ninguna otra? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal de la campanita de machines! ¡Deja queengrese si tendré un montón de especiales! ¡Suscríbete al canal de la campanita de machines! ¡No olvides que nos acompañe con el canal de Kγkpa! ¡No olvides suscribirte! ¡Muy bien! ¡Que no olvides! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal de mi canal! ¡Suscríbete al canal de la campanita de los que nos puedan ver! El guapo... De nada. No, no, no. ¿Habéis mejor...? ¿Habéis que verla? ¡Es el yelmo de mi padre! ¡Una flecha envenenada ha alcanzado a Lena! ¡Lena! Viene tras el dragón del viento, pero parece que me he cobrado una pieza más valiosa. Espera, ¿cazarías un dragón del viento? Claro, sus cuernos son muy apreciados en el mercado negro. Y resulta que pesco nada menos que la princesa de Tycoon. Sí, serás un regalo adorable para mi marido. ¡Suéltala, bruja loca! ¡Delincuente! ¡Faris! Vaya, se ha caído. Qué pena. ¿Qué? ¡Esto no es nada! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Lena! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ay, idiotas pesados! ¿Vais a fastidiarme el plan? Pues tendré que aplastaros a los cuatro. ¡Lena empieza el combate envenenada, por cierto! ¡Au! ¡Pero tenemos pura! ¡No pasa nada! ¡Nivel 8! ¡650 HP! ¡Pep! No, no. Parecía el desarmada, pero le contesté otra cosa. Ese es eso. No es algo que creo no hay niña, pero siempre pasará el desarmada. ¡Pep! No, pero es algo que me gusta. No, no. Pues haces... A ver... No, no, pero a nadie. A ver, no. No, sólo lo que necesito ir con la ruta al final. Arruparé un desatiro. No, no, no... No, no, ya no, ni coso, ni qué. ¡El signo se lo han hecho ahora! ¡Pues lo has hecho! ¿Despachemos rápidamente a Magiza? ¡Está en la back row, con lo que no vale la pena atacarle cuerpo a cuerpo! ¡Por eso es la magia! ¿Y ahora es cosa de hacer limpieza? ¡Uhhh! ¡Upa! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Au! ¡Pain! ¡Pain! ¡Eso es lo que pasa por tener magos en la front row! ¡Pero no importa! ¡Los puedo tanquear! ¡Puedo tanquear eso! ¡Uff! ¡Pain! ¡Me duele! ¡El dolor! ¡Pain! 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 ¡El Tienes que ver con Dios! ¡De acuerdo! ¡Dale! ¡En serio! ¡Claro! ¡Lo siento! ¡Lan! ¡Han! 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 ¡Aquí va a llegar a la hierba de dragón! ¡Aquí va a llegar a la hierba de dragón! ¡Dale la hierba de dragón a Hiryu! ¡Rápido! ¡Por favor, ponte bien! ¡Estrellas y jarreteras! ¡Estás mal de la cabeza, joven dama! ¡E Sun. Es una reza normal! Es una reza normal... ¡Mi marco es una reza normal! ¡Aquí va! Es una reza normal! ¡Aquí va! ¡Lleva! ¡El veneno ha remitido! ¡Girio, gracias! Parece que ambos volvéis a estar en forma. ¡Montemos! ¡Aaah! Es que yo... No me gustan las alturas. ¿Qué miráis? ¡Tu cara, chaval! ¡Vamos, arriba! ¡Aaah! Es que yo... No me gustan las alturas. 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 Y ahora tenemos un tra... ¡Uuuuun! Podemos volar. Estamos un poco limitados a donde podemos ir. Podemos volar. Quiero recordar que primero vamos a ir al sur de aquí. Si os fijáis, estamos atrapados en esta península, más o menos. Aunque creo que ahora ya tenemos libertad total, creo. ¿Puedo salir de la península? ¿Puedo salir de la península? No, no puedo salir de la península. Está todo rodeado por montaña, creo. A ver si puedo escaboyarme. ¿Quieres ir a la península? Si quieres, ¿ Nanofá? No puedo salir de aquí. No puedo salir de aquí. No sé, ¿hasta? No hay que estar de aquí. No hay que estar de aquí. Aaaah, no hay que estar de aquí. Creo que yo que tenia que venir aquí. ¿Esto es Tycoon? Tengo que un niño cuentos... Si, ¿a que ha sido Tycoon? Gracias al cielo estáis bien. El canciller quiere hablar con vos. ¡Princesa Elena! Perdonadme, no quería preocuparos. No hay necesidad de eso ahora, pero por favor, debéis volver al palacio. Nuestra guardia está muy debilitada por los monstruos. No podremos recuperarlos sin nuestra princesa. Lo siento, no puedo quedarme. ¡Princesa, tenéis una responsabilidad hacia el reino! Sí, pero más importante es mi responsabilidad hacia el mundo. Todos estamos en grave peligro. Además, mi padre sigue vivo y yo... ...lo entiendo. Princesa Elena, os juro que defenderemos el reino. Yo juro regresar y traer de vuelta a mi padre. Hasta entonces debéis manteneros unidos. No sé, pero no. No lo puedo quedarme. No puedo. Sin duda. No puedo. ¿Fariz? ¿Tienes que estar en la cama? Ah, Lena, es tarde. Deberías estar en la cama. ¿Tú también, hermana? Tengo razón, ¿verdad? Eres mi hermana mayor. ¿De qué me estás hablando? Yo... ¡Tonterías! Pero... Además, un bucanero como yo, princesa, es demasiado. ¿Qué hago? No, no, no... Pero tu colgante... No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué? No... ¡Pfff! No, no. No, no. Pero... Eso lo que sucede también... ¡No puede ser que ir a la Casa de la Casa! Te mando al Gran Reino... ¡Eso ya está! ¡No hay otra opción! ¡Hasta la enumeración! ¡Oh, fue el Dragón del Rey! ¡Es maravilloso! ¡He visto que este Unido! De hecho, pues a mí esto sólo puede tener un buen lado. ¡Fue mi camino! ¡No siempre has llegado! Y también no tienen otra información. Aquí están los Aposentos Reales. Nadie puede entrar. Ni siquiera la princesa. ¡No puedo invertir! ¡No sé, no! ¡Ether! ¡Beso de doncella! ¡Hula de Fénix! ¡Elixir! Aquí es donde estaba Hiryu, paciente. ¿Dónde diablos se ha metido el Canciller? Es cierto que hemos detenido aquí por la Gatshin, pero ese no es el único motivo por el que he venido. Si entre los muros hay algo que puede ayudarte en tu búsqueda, te ruego que lo tomes. ¡Este juego está plagado de secretos! ¡Este juego está plagado de secretos! ¡Está muy bien! ¡Princesa, este bastón lleva generaciones en vuestra familia! ¡Seguro que lo encontraréis justo! ¡Gracias! ¡Campana de diamante! ¡Shuriken! ¡Ashura! ¡Guau! ¡Espera! ¿Y el bastón? ¿Me has dado el bastón siquiera? Shuriken es arrojadizo. Ashura es una katana. Y aún tardaremos en poder usar katanes. ¡Guau! ¡Campana de diamante también! Y el bastón sanador. El bastón sanador lo que hace es que cura en lugar de hacer daño cura. Ideal para no muertos y para poder curarte sin gastar MP. El problema es que entonces no puedes atacar por físico porque curas al enemigo. No me gusta ese bastón. No me gusta ese bastón personalmente. Luego de este desvío... Esto por cierto era todo totalmente opcional. Vamos a dejarlo en la entrada de donde tenemos que ir. Nos dijeron que Walze estaba al sur. Con lo que al sur hemos de ir. De hecho, aquí está Walze. De hecho, aquí está el desvío. No hay nada. Veníamos de aquí. Y cruzando al sur ya llegábamos a Walze. Pero haciendo ese desvío, pues mira, encontramos goodies. Vamos a la ciudad. No sé hasta cuánto hacer hoy, la verdad. Primero, lo importante. Tocar el piano. La torre de Walze está al norte. Y obtendremos toda nuestra agua. Creo que... Lo importante es tocar el piano. No lo dejaremos. Tan pronto termine de peinar la ciudad. Deshacer el cristal aquí. El agua es de una pulsa increíble. Los monstruos no se acercan. ¿Estás seguro de eso? Invocación de Chocobo. Invocación de Silph. Invocación de Remora. Están... ...dando cosas que aún no podemos usar. No hay nada. 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 Ya se están curando en salud. De cara a futuras clases. Escudo de Hierro. Equipamiento de Hierro y el Kempoki. No hay nada. No hay nada. ¿Dónde está la torre? ¿Dónde está ese bar? Quiero tocar la torre de Walze? No hay nada. No hay nada. Si, bueno. Ahora, podemos llegar a la torre de La Torre de Walze. No. No, no. No, no, no. No, no. ¿Vosotros también? Todas las ciudades... A ver, señor, ¿le importa? No, no, gracias. No, no, no. Nuestros aguas puras protegen la ciudad de los monstruos. ¿Estamos seguro de eso? ¿Estás seguro? Porque yo vivo algo que no me parece muy seguro. ¿No tienen pabe en esa ciudad o qué? Es fácil ser verde, ¿sabes? ¿No tienen pabe en esa ciudad o qué? Es fácil ser verde, ¿sabes? Ah, suponería que todas las ciudades se tienen pabra. ¿Cómo mejora mi habilidad con el piano? No. En fin. Aquí no hay nada más. Lo dejaremos en la enterrada del castillo, pues. Eso ha sido todo por hoy a Lockplay. Final Fantasy V. Espero que lo estéis disfrutando. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!